Arranca abril y es un mes siempre como muy intenso porque está el Record Store Day pero en los lanzamientos de este mes no voy a incluir lo del Record Store Day si eso ya haré un vídeo después aparte sobre este día tan importante y vamos a ver solo los lanzamientos normales por si acaso repaso para los que seáis nuevos o lo veáis por primera vez hago un vídeo mensual en el que repaso los lanzamientos de música en formatos físicos entonces os doy fechas de lanzamientos de música pero el formato físico algunos pues ya tienen su adelanto en Spotify y en plataformas de streaming como los lanzamientos en streaming no se suelen anticipar mucho o no se suelen anticipar directamente os doy los lanzamientos en los que vais a la tienda y compráis el disco así que empezamos como siempre los lanzamientos de música se hacen los viernes y antes de empezar a abrir tengo que avisar de este viernes 30 de marzo que hay como dos lanzamientos muy importantes que no dije en marzo porque fueron anunciados más tarde y es que este viernes 30 de marzo sale Single de Burial Single de Burial colaborando con The Book es especialmente importante porque cualquier lanzamiento de Burial es como un acontecimiento Burial no colabora con gente solo ha hecho alguna colaboración puntual con Fortet y alguna gente más pero muy pocas entonces que Burial saque algo y saque algo con alguien es como un acontecimiento así que con el nombre de Flame One sale una especie de medio Single medio EP de Burial con The Book aunque va a salir el viernes por lo que están diciendo en algunos blogs es como si no fuese a salir porque creo que ya están agotadas todas las unidades de preventa porque sale con pequeña discográfica así que muy posiblemente aunque sale el día 30 oficialmente no lo vais a poder ver en las tiendas o al menos es lo que está diciendo todo el mundo y luego sale otro disco importantísimo que es de MF Doom uno de los tíos más increíbles de la historia del rap que bueno los que lo conozcáis MF Doom hace como un montón de cosas como muy especialmente creativas para ser de rap y sale una colaboración que es Surface y MF Doom con el título Surface Meets Metal Face bueno yo creo que nos pasa un poco lo mismo cada vez que MF Doom saca algo como que todos nos volvemos locos los que lo conocéis vais a flipar los que no lo conocéis MF Doom es uno de los tíos más imaginativos y más increíbles de la historia del rap y ahora sí que arrancamos abril primer viernes de mes el 6 de abril hay cosas muy chulas y a lo mejor no muy conocidas pero que puedan interesar disco de Dr. Octagon a ver a lo mejor muchos no conocéis a Dr. Octagon Dr. Octagon es una de las figuras más importantes también de la historia del rap de hecho a mitad de los 90 95-96 hizo uno de los discos que se llamaba Dr. Octagon más importantes de la historia del rap bueno Dr. Octagon realmente es Cool Cage que es un rapero muy conocido pero ese Dr. Octagon lo había hecho con The Automator y The Qbert uno de los padres del tornabilismo Dr. Octagon ha seguido siendo Cool Cage pero sin los otros dos y la verdad es que bueno el disco que hizo en el 96 es La Leche recomendadísimo hay muchísima expectación con el primer disco en más de 20 años de Dr. Octagon y los que crean que no tienen ni idea de quién es me refiero está por todas partes incluso pues para que os hagáis una idea a cuando The Prodigy hizo Smack My Bitch Up realmente están samplando a Dr. Octagon con la canción Change My Bitch Up entonces es como es como un tío muy importante y luego también sale el nuevo disco de Ills The Deconstruction yo creo que es muy conocido pero para el que no conozca Ills es una de las bandas alternativas americanas de los 90 más importantes y además Mr. E que es su cantante yo creo que es uno de los tíos más polifacéticos que tenemos hoy en día y la verdad es que es una banda interesantísima luego también sale el 6 de abril Goat Girl Goat Girl tenemos ya los adelantos están bastante bien la verdad para ser un arranque es como un rollo alternativo como un poco rock retro psicodélico a veces recuerda un poco a Jefferson Airplane y a Love y a toda esta parte la verdad es que está súper bien y luego también sale el disco de las españolas Hintz I Don't Run que también es como un poco retro es como muy distorsionado de guitarra pero sin ser como muy rockero ruidoso están teniendo muy buena repercusión fuera de España están ahora girando por el Reino Unido y la verdad es que creo que van a sacar un disco muy bueno y luego el 6 de abril sale también el disco de Kylie Minogue el Golden más material de Kylie Minogue que yo creo que prácticamente todo el mundo le gusta a Kylie Minogue bueno pues sale edición en cassette dorado para los que seáis como muy frikis de esta mujer y luego también sale el 6 de abril el disco de Tripteel o sea de Visitors también es como un pop rock alternativo bastante retro recuerda bastante a Love está bastante bien y luego también sale el 6 de abril el de Agnone Mortal Orquesta Sex and Food Agnone Mortal Orquesta de toda esta nueva gama alternativa un pelín electrónica es yo creo que uno de los que más suenan ya llevan varios discos suelen dar muy buenos conciertos de hecho cuando van a los festivales suelen como mover mucho a la gente así que pues yo creo que va a estar bastante bien y luego también sale de Zola Jesus el Okobi Additions es como la continuación o las caras B o los desechos del Okobi de Zola Jesus del año pasado fue uno de los mejores discos del 2017 esa especie de electrónica de autor un poco intelectual un poco lenta que está súper bien ella es rusa juraría que es rusa aunque canta en inglés y la verdad es que el Okobi fue uno de los mejores discos del año pasado pues sale como como su ampliación y sale también el 6 de abril el disco de Daniel Avery Daniel Avery electrónica un tío además que pincha súper bien hace sesiones buenísimas sacó un disco hace como 5 o 6 años que está súper bien el Dron Logic nos quedamos todos como un poco tristes de que sacó ese discazo y no volvió a sacar cosas entonces sale al fin el segundo disco de Daniel Avery como 5 o 6 años después y luego saltamos al siguiente viernes de mes al 13 de abril que sale Chrome Sparks el homónimo Chrome Sparks es el segundo álbum de una banda como de de electrónica signed o de signed pop está bastante bien es bastante facilillo para el que los guste un poco así este electrónico compelling new wave que se hace ahora está bastante bien y luego sale también el 13 de abril el nuevo disco de los Manic Street Preachers Resistance is Fútil a ver a lo mejor los Manic Street Preachers sean como un estilo como muy complejo en su día ahora yo creo que es como una banda de pop estándar de pop británico estándar pues bueno nuevo disco de los Manic Street Preachers y también sale el 13 de abril Mouse on Mars Dimensional People si hacía muchísimo que no teníamos disco LP de Mouse on Mars y siguen o sea ellos no pararon han seguido haciendo un montón de colaboraciones y cosas tenemos disco de Mouse on Mars y atentos porque hay colaboraciones interesantísimas en este disco de Mouse on Mars porque va a colaborar Boniver va a colaborar The National no me viene más pero si Beirut va también a colaborar en este disco de Mouse on Mars entonces va a estar como súper bien para los que no conocen Mouse on Mars aunque es muy conocido es como electrónica IDM un poco intelectual de los 90 que ha evolucionado hasta hoy y luego perdido el día 16 de abril no sé por qué de King Tooth The Other King Tooth es un músico que había trabajado con Ty Seagall cuando Ty Seagall fue banda ese pequeño periodo de Ty Seagall que no estaba solo sino que hicieron como una pequeña banda pues uno de ellos era este hombre es un poco ese rollo a mí no me encanta pero bueno y luego el 20 de abril también tenemos día apasionante que no tiene nada que ver con Record Store Days sale el nuevo disco de Alexis Taylor Beautiful Thing Alexis Taylor es el cantante de Hot Chip yo creo que la banda de New Wave moderno más importante que hemos tenido en el siglo XXI aunque parece que están como medio parados Hot Chip no se ha separado ni se ha detenido aunque están la verdad es que en los últimos años han tenido poca actividad y su cantante Alexis Taylor ha tenido como su propia carrera había hecho que el primer disco como súper intimista súper raro súper tal que no convenció mucho y ahora ha sacado un disco como que vuelve tiene pinta por los adelantos de que va a volver al New Wave de Hot Chip de toda la vida entonces para los que os gusta el New Wave clásico o el moderno pues Alexis Taylor es bueno es el líder de Hot Chip y también el 20 de abril sale al final la banda sonora de Phantom Thread de Johnny Greenwood por la que lo nominaron al Oscar Johnny Greenwood guitarrista de Radiohead hizo la banda sonora de una película de Phantom Thread lo nominaron al Oscar no lo ganó y entonces hay como todo fanático de Radiohead quiere tener esta banda sonora va a ser bastante cara la edición creo que va a valer como 35 casi 40 euros no sé muy bien por qué pero bueno ahí está y luego también el 20 de abril este seguro que no lo conocéis pero está recomendadísimo de Mark Peters a Innerland pensé que no iba a salir la verdad Mark Peters es como un productor y músico electrónico también un tanto intelectual que lleva muchos años trabajando pero trabajando con gente nunca ha sacado un disco él solo ha sacado un disco de Mark Peters con no sé quién Mark Peters con no sé cuánto y ha sacado como muchos discos dentro del Reino Unido es un tío muy respetado ha hecho por primera vez su trabajo en solitario lo sacó el año pasado en cinta de casete solo una pequeña edición en cinta de casete que se agotó como en 5 minutos todos los intelectuales de la electrónica fueron a comprárselo y ahora va a salir en disco compacto y en vinilo en el Reino Unido hay muchísima expectación con Mark Peters entonces yo creo que os va a interesar está súper bien incluso a quien no le guste la electrónica yo creo que le puede interesar este disco y luego saltamos al último viernes de mes el 27 de abril que sale DMIs for now a ver a mí no me encanta pero hay gente a la que le gusta es una banda australiana como de ese indie rock alternativo un poco estándar pero que están bastante bien Australia la verdad es que nos está sacando como muy buenas bandas en los últimos 20 años en los últimos 15 años se está sacando mucha banda y de DMIs pues son una de ellas y luego también sale de Doctor Dog el Critical Equation a ver es como ese alternativo medio folk americano llevan como bastantes discos en Estados Unidos son como gente bastante reconocida para los amantes de este nuevo folk aunque aquí en Europa pues no seguimos mucho este tipo de música y a Doctor Dog pues tampoco se le conoce mucho y luego también sale el día 27 el Tundra Vortex Tundra que también son españoles madrileños hacen una especie de rock de distorsión pero como no muy ruidoso como bastante como bastante melódico es instrumental prácticamente todo el tiempo pero de muy muy buena calidad yo creo que a los que os guste el rock clásico y la distorsión y a lo mejor un poco incluso el Shoegaze pero desde el punto de vista a lo mejor un poco más Pink Floyd un poco más instrumental y no tan de voz os puede gustar está súper bien la verdad tienen ya como bastantes cosas y es interesantísimo Vortex de un grupo español que además madrileños creo que son madrileños y además dan muy buenos conciertos y luego también el último viernes de mes el día 27 cerramos con el nuevo disco de We Are Scientist Megaplex que llevan como seis meses anunciando este disco We Are Scientist típica banda alternativa medio rock americana sin más la típica banda que a ver a mí es que estas bandas tampoco me apasionan a lo mejor hay mucho fanático a mí es que me parecen todas iguales pero pero bueno hacen bien están movidos suenan en los bares suenan en las discotecas indies todas estas cosas entonces We Are Scientist seis meses para anunciar un nuevo disco a ver qué tal y nada más aparte de esto tenemos el famoso Record Store Day que además este año parece que tiene como menos expectación que el año pasado y a ver si hago un vídeo sobre Record Store Day si me da tiempo así que pues como siempre aquí tenéis las novedades de abril os repaso importantísimo yo creo que deberíais escuchar el disco de Amazon que sale este viernes para los que os guste vais a ir como locos para los que no os guste es un día importantísimo en la historia del rap que hace cosas chulísimas el de Doctor Octagon o sea deberíais escucharlo al menos porque es historia viva del rap os recomiendo el de Eels que para mí es lo mejor que hay en el siglo XXI y el de Mark Peters os guste o no os guste la electrónica el de Mark Peters pues es un disco súper interesante y si no escucháis lo que hay en Spotify de los otros discos con los que con los que ha colaborado Mark Peters así que pues como siempre si os ha gustado el vídeo le dais a like os suscribís para más temas de música y ya haremos el vídeo de mayo pues cuando toque así que venga chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!